¿Cuándo? ¿Cuándo? Matricia, escúchame. Tú y él ya habían terminado, por si eso es lo que te preocupa. Pero siempre te gustó, ¿no? Siempre tuviste los ojos puestos en él, ¿no? Buenas. Buenas. Que esta casa tiene solamente dos cuartos. Eso es lo que te quiero decir. ¿Tú estás sugiriendo que yo me vaya de mi casa? Bueno, supongo que hoy no tengamos interrupciones. ¿Qué te dijo la policía? Me enseñaron las grabaciones de las cámaras. Ah, yo le mentí. Entonces yo soñé que tú y yo nos acostumbramos. Solo puede el amor ir más lejos que el cielo. No. No. No.